Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Angular, soy Alberto Picazo y en esta ocasión vamos a ver cómo hacer inputs dinámicos con Angular ¿Qué es eso de inputs dinámicos? Seguro que en más de una web habéis visto que a la hora de rellenar un formulario os viene a lo mejor una caja de texto donde podéis meter un teléfono pero podéis añadir tantas cajas de texto como queráis por si tenéis 10 teléfonos para que podáis meter uno o 10 pues vamos a hacer ese ejercicio, vamos a ver cómo podemos añadir tantas cajas de texto como queramos en nuestro formulario que es el que estamos usando de ejemplo para ello vamos a cerrar lo que habíamos hecho en DeadPicker y para ello vamos a hacerlo en el Home Component para ello vamos a añadir dentro de nuestro formulario un nuevo propiedad que por ejemplo va a ser teléfonos ¿vale? y que va a ser this.fb que fb es el formulario ¿vale? el formbuilder este ¿vale? para... lo veis aquí arriba el formbuilder ¿vale? pues que va a ser un array porque van a ser varios entonces ahora dentro de este array le decimos que va a ser un this.fb.group ¿vale? porque vamos a añadir un nuevo grupo y dentro de este grupo tenemos que meterle un objeto con lo que va a ser por ejemplo teléfono y dentro de teléfono inicializamos su valor ¿vale? entonces aquí se nos ha quedado que dentro de mi formulario vamos a tener un array de teléfonos ¿vale? hasta aquí no hemos hecho nada raro hemos añadido únicamente un array de teléfonos para que luego aparezcan en... pues eso, en el formulario perdón, estoy espeso ¿vale? ahora tendremos que modificar nuestro modelo ¿vale? para que acepte igual que hicimos que con fecha para que acepte un array de teléfonos pues teléfonos es un string un array de string ¿vale? ya hemos dicho que nuestro modelo usuario va a ser nombre, apellidos, email, una fecha y teléfonos bueno, guardamos el modelo guardamos nuestra home y ahora lo que tenemos que hacer es pintarlo en... en nuestro HTML ¿vale? pero para eso para... para obtener primero todos los... todos los inputs que ya tenemos en el... en el... vamos a... añadidos o en nuestro array vamos a crear un método que obtiene todos los... eh... todos los controles de nuestra... eh... de nuestra vista ¿vale? de nuestro... eh... de los que tenemos añadidos con lo que nos venimos a nuestro... a nuestro home component y aquí al final vamos a añadir otro método que va a ser un get que es el... el tipo de... de... de operación que vamos a hacer y va a ser get teléfonos ¿vale? sin parar simplemente un get teléfonos aquí un espacio para que no se me queje el tsetint y... eh... que voy a devolver voy a devolver un return del dis.fb del dis... perdón como se llama el... el... el formulario que es el nombre de nuestro formulario se llama mi formulario ¿vale? pues sería dis mi formulario eh... punto get y ahora el nombre de... del... del parámetro que queremos eh... devolver que sería teléfonos ¿vale? entonces con esto vamos a devolver todos los teléfonos y ahora le hacemos un casteo como form array ¿vale? porque es un... un array de... de... de propiedades del formulario ¿vale? entonces con esto ya tendríamos el get teléfonos o sea obtenemos todos las propiedades porque lo hemos aquí... lo hemos inicializado y lo inicializa a uno vacío ¿vale? entonces que tenemos que hacer recorrer estas propiedades para ir pintándolas en el html para ello nos vamos aquí vamos a copiarnos un div textos y lo ponemos aquí justo al final eh... vamos a... esto lo quitamos ¿vale? para crear uno nuevo aquí... vale... y... eh... que vamos a hacer pues vamos a crear un ng-form ¿vale? para recorrer primero vamos a hacer un div que es... se llama form array para indicarle para indicarle para indicarle sobre qué objeto vamos a iterar eh... perdón... array name y ahora el div para donde vamos a hacer el ng-form que como ya hemos visto en otros vídeos ng-form igual se abren... se abren comillas dobles y ahora ponemos el let porque vamos a... a crear nuestra variable para recorrerlo vamos a poner en ejemplo luego item of... y ahora vamos a llamar a nuestra función que hemos creado el get teléfonos que nos va a devolver cuantos elementos tenemos con lo que el get teléfonos punto controls porque vamos a acceder a los controles de... de get teléfonos y como ya está marcada como un get ¿vale? nos va a devolver el... el... todos los controles que hay dentro de mi formulario ¿vale? entonces va a devolver eso y vamos a crear un... una variable para el index ¿vale? pues point index por ejemplo llamarlo así igual index perfecto ahora... para que no se nos líe en el nombre vamos a ponerle el... 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 form group name siempre me crea dos cosas de estas y le vamos a llamar con el point index para que se llamen diferentes aquí va a haber un 1, un 2, un 3 ¿vale? para que no... para que no se líe es abajo hasta abajo vale nada aquí y esto está así y cerramos ¿vale? con esto vamos a... 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 a pintar tantas inputs como... como tengamos entonces... ahora vamos a pintar por ejemplo un input ¿vale? pues input perdón... sin cerrar... input vamos a llamarle el form control name form control name vamos a llamarle el... como le hayamos puesto a nuestra propiedad de dentro del array que se llama teléfono ¿vale? que se llama teléfono y cerramos esto así crearemos el... el... el input ¿vale? para bindearlo con teléfono y... eh... ahora tendremos que crear ¿vale? los métodos para añadir nuevo ¿vale? con lo que aquí vamos a crear un nuevo archer, una nueva clase pues por ejemplo con el... un botón y un botón link un botón link un botón link este botón link que vamos a crear una función que se va a llamar add... eh... teléfono ¿vale? add teléfono pasándole el point index ¿vale? para... eh... para... eh... bueno no esto no... para añadir no hace falta... porque solo vamos a añadir el control a... a... al push de... de propiedades ¿vale? entonces lo que sí que hay que hacer es crear esta propiedad lo ponemos aquí al fondo add teléfono ¿vale? y ¿qué vamos a hacer en este add teléfono? pues vamos a hacer un push a... en la red de propiedades para ello vamos a poner una constante const 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 así vamos a llamarle al control porque vamos a crear un control del form array del this mi control mi formulario que diga mi formulario punto controls porque mi formulario tiene controles y de teléfono y de teléfono ¿vale? a ver... que es lo que no le gusta... teléfono... teléfono... que es un string... ¿vale? se le pasa por parámetro el teléfono que queremos añadir al... 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 al control... ¿vale? y... pondríamos... ahora sí que haríamos de control... control punto push... dis punto fb que fb es la... el servicio de formulario del form... y ahora creamos un nuevo grupo con esta firma... ¿vale? form... teléfono y teléfono... ¿vale? entonces sería un nuevo grupo cuyo teléfono... teléfono... se ha vacío... así añadiríamos uno... ¿vale? y... salvamos... también salvaríamos el home component... y este... ¿vale? así... para cerrar el... el archor... para el... para añadir el... el... la clase... lo único es que este archor... no lo podemos poner aquí... este... este archor no lo podemos poner dentro del ng... porque si no se nos va a... a repetir ese archor un montón de veces... y lo que queremos es que cada vez que pulsemos en app teléfono... se nos añade un nuevo input... ¿vale? con lo que... eh... ese archor... eh... ya sabéis... fuera del... y este tipa con este... vale... 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 con esto tendríamos el app teléfono... vale... con lo que vamos a... vamos a ver... ng-surf... menos o... vamos a arrancarlo... y ver... y ver... y ver... si funciona... vale... vale... de momento ha salido aquí... este sería el otro... este sería... lo que no aparece es el archor... a ver... ¿dónde está el archor? bueno... entre otras cosas porque no le he puesto un nombre... ¿no? entonces no... aparece nada... pues... add... y aquí voy a poner... add... no hace nada... con lo que vamos a ver por qué... no hace nada... vale... aquí... en add teléfono... vale... aquí... vale... el error es que en este... add teléfono... aquí... estoy creando un nuevo... no estoy bindeando el get teléfono... lo que quiero crear es un nuevo control de teléfono... con lo que aquí... lo que tengo que hacer es... teléfono... teléfonos... porque voy a añadir... eh... un nuevo control de este tipo... vale... con lo que aquí en add teléfono no habrá nada... y lo que voy a hacer aquí es que... en el control... voy a... crear... este control... nuevo de teléfonos... y voy a hacer un push... a la array de propiedades... entonces... si guardamos esto... ahora ya que compila... y... vamos a ver... vale... lo ha cargado... si vemos aquí en el add... yo pondría aquí un teléfono... pues... 6178354... y también digo... tengo otro... pues le doy aquí add... y digo... pues tengo el... 617... tal... 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 vale... le doy a add... y aquí tengo el... 6954... tal... vale... y así... hasta... el infinito... vale... hasta aquí... el... 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 vídeo de... el vídeo de hoy... bueno... vamos a hacer una cosa... vamos a hacer también el... el delete... vale... en este vídeo... y en el siguiente vídeo... nos centramos en el push... hacia la API... vale... para... ver... como... como... este... estos resultados... del teléfono... llegan a... a la API... vale... entonces... ahora... para hacer el delete... de... de estos inputs... vale... vamos a crear un nuevo método... que serían aquí... en el home component... vale... vamos a crear... un nuevo método... que se llama... remove... teléfono... aquí... sí que vamos a... a... tener... un... eh... se le va a pasar por parámetro... el número... de la posición... que va a eliminar... ese... ese... porque no deja ser un... un array... vale... con lo que... primero vamos a acceder... al control... del... del... de... vamos a crear... un control... del... de... nuestro formulario... de teléfonos... más que crear... lo vamos a acceder... a los controles... y ahora... lo que vamos a hacer es... eh... un remove... en la posición... que nos ha pasado... en el index... vale... coloque... control... punto... remove... at... pasándole... el index... vale... y entonces... ahora tenemos... este remover teléfono... este remover teléfono... sí que tiene que estar... dentro... de este input... vale... con lo que... aquí... bueno... vamos a copiarnos... esto... a... en vez de... a teléfono... va a ser... el... remove... teléfono... y... pasándole por aquí... el... point index... que es... el... el... el valor... en la posición... en la primera vez que pinte un... un index... va a ser el 0... después el 1... después el 2... después el 3... vale... entonces... le vamos a pasar esa posición... por parámetro... a nuestra función... y va a eliminar... esa función... vale... entonces aquí en verde... add... le vamos a llamar... remove... y... salvamos... vale... pues volvemos aquí... y... vamos a poner lo que sea... add... lo que sea... add... lo que sea... lo que sea... así... diferente... para que veáis que... que son bastantes... así... add... 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 vale... entonces... ahora si lo doy a remove... eeeh... pues... no le ha gustado... vamos a ver qué pasa... vale... lo que va a pasar... es... como siempre... que se me olvida salvar... vale... entonces lo doy aquí a salvar... porque decía que no era una función... entonces... el problema era que... no había salvado... y que no encontraba esto... vale... y... volvemos... de nuevo... hacemos esto... hacemos esto... añadimos más... añadimos más... añadimos más... y añadimos más... vale... entonces... ahora le damos aquí a remove... ahora removemos este... ahora removemos este... ahora removemos este... removemos este... añadimos el otro... añadimos otro... Añadimos otro, removemos, removemos y ya tenemos nuestro control de inputs dinámicos. En el siguiente vídeo veremos cómo podemos mandar y bindear este array de controles a nuestra API. Así tenemos el ejercicio completo tanto en front como el envío a backend. Pues nada más, hasta aquí este vídeo y nos vemos en el siguiente donde terminaremos este ejercicio. Un saludo y hasta luego.